Mirar el cielo, pues muy bonito, pues ya está. Y nada, que me he venido aquí arriba a la terraza porque a veces me gusta mucho estar solo y reflexionar sobre la vida. Quería hacer una pregunta a todo el mundo. Es algo serio que tampoco quiero que la gente se lo toma cachondeo ni nada. Es algo que a mí personalmente pues me hace reflexionar, no sé. Quería preguntaros, ¿vosotros os habéis liado con más de 200 mujeres en vuestra vida? ¿Qué quiero decir? Que no quiero que me contestéis tonterías. Yo, por ejemplo, pues contestadme con un rango, más o menos, ¿cuántas? Yo diría 1.000, 2.000, 3.000, yo. Pero no me digáis, por ejemplo, alguien me va a decir 100.000, no me lo voy a creer. O sea, no respondáis tonterías, quiero que sea algo como serio y que me digáis un rango. Y yo lo anotaré e iré pensando, ¿vale? Iré metiéndome en los perfiles. Este salía 1.000, pues es porque sube esta foto, esta foto y lo aplicaré en mí. En mí. ¿Vale? Porque a veces hay que aprender de los demás.